Hola TTC Youtube, pues bueno, primer problema He tenido que quitar el galán y ahora sorpresa le he tenido que ponerle el tiburón ¿Qué ocurre? Ese es el tiburón He tenido que quitar el galán por la sencilla razón que la da por comerse los huevos, amigos Y cuando un pájaro toca el huevo, malo, 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 muy malo ¿Vale? Aquí he puesto el galán Con estas, que se adaptará enseguida ¿Qué voy a tener que hacer? Pues el primero que uno de las pájaras ponga el primer huevo Voy a tener que quitarlo y ponerle de plástico Y en el momento que pongan el quinto huevo, cuarto huevo, el pájaro fuera Yo no soy partidario de quitar los machos, porque nunca he tenido que quitar los machos a las hembras, ¿vale? Pero en este caso sí Os recomiendo que en el momento que un pájaro toca la cáscara del huevo, ya la hemos liado ¿Qué quiere decir? Para mí este pájaro es malo Este pájaro pisa, este pájaro tiene carácter Pero no os aconsejo dejarlos juntos para nada Una Primero Los huevos o te los tirará El macho, por pillar otra vez a la hembra Míralo, ¿lo veis? Es un buen pájaro, ya quiere pillar a la blanca Y la acaba de echar Y a la españolita va por las dos Es un macho criando, pisando Espectacular ¿De acuerdo? Pero a la hora que ve un huevo en el nido El tío, el huevo es para él Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que sustituir el huevo original con uno de plástico Es lo único que podemos hacer para salvar la cría ¿Vale? Y cuando haya puesto el quinto huevo Sacamos al pájaro de la jaula Pero sí o sí Y ponemos los originales Él va a ir a por la blanca Va a ir a por la españolita Va a ir a por todas Es un buen pájaro pisando Pero a la hora de cría No me gusta nada Nada Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más que Estas están A ver, están al exterior Estos pájaros todavía no están en celo Lo que es la hembra ¿Vale? Entonces, yo supongo que para el mes que viene Pues ya que entrarán en celo Mira, mira cómo les colea ¿Lo veis? También me ha coge todo el canario Pero bueno, a mí yo Para concursar esto no los tengo Yo los tengo solamente para criar Mira, mira cómo les colea ¿Veis? Es un pájaro espectacular Pero cuando veo un huevo Malo ¿Vale? Me estoy dedicando a limpiarlo Como bien veis ¿Vale? Estoy limpiándolo Todo ¿Vale? Que ahora os voy a decir Más o menos lo que tenéis que hacer A la hora de limpiar las bandejas De los pajaritos ¿Vale? ¿Eh? Se quedan ¿Vale? Limpísimas ¿Vale? Vamos allá Pero que me lleve una sorpresa malísima No me gusta eso Pero bueno Ya el tiburón se encargará de ella ¿De acuerdo? Venga, vamos para adentro Bueno, ¿qué hacemos? Mire Mirad Lo que más os aconsejo Que las limpiéis con el agua Vamos, lo más caliente posible ¿Vale? Esto normalmente Cuando vuestras mujeres limpian ¿Vale? Decís que lo viejo No lo tire Que lo guarde Es para los pájaros No podemos mezclar Cuando limpiamos El aviario No podemos mezclar esto Para luego fregar los platos De nuestras casas ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Dicimos Oye, María Cuando vayas a tirar Un esparto de estos O una nana Como lo queréis llamar O un estropajo Guárdame lo que es Para los pájaros Agua caliente Lo más caliente Quema Porque quema Lo limpiamos bien ¿Vale? Lo limpiamos bien ¿Vale? Y una vez que hayamos quitado Todos los ácaros ¿Vale? Hacerme caso Mira Jabón ¿Vale? Cortamos el agua Y jabón a todo ¿Vale? No creas que quitamos Los parásitos O Las bacterias Las bacterias Ya las quitamos Con el agua caliente Pero si le damos Un poquito de jabón Con lejía ¿Vale? Perfecto Perfecto ¿Vale? Bien limpito ¿De acuerdo? Y ahora Lo enjabonamos Agua caliente también Siempre agua caliente Y si no os resistiréis Un poquito a la fría ¿De acuerdo? Vale A ver Perfecto ¿Vale amigos? Se queda Una bandeja Bastante limpia Desinfectada Aquí la tenéis ¿De acuerdo? La escurrimos bien Venga Venga Vámonos allá Vámonos allá Y la ponemos Que justo me he llegado Cuando he visto el huevo En el suelo Porque es que ese huevo Estaba pisado Pero bueno Pues nada Lo dicho Vamos a ver Que Este Yo sé Que si una sabriera De alas Se le pondría encima Pero Ellas Aquí nos ponemos A 8 7 grados 5 grados 4 ¿Sabes? Esta mañana Me ha amanecido Que una niebla Y mira En el vídeo anterior Os he explicado El día que hacía Y mira Ya arraso No hay nada ¿Vale? Ni una nube Bueno compañeros Voy a También a proceder A haceros La pasta Que os dije Que os prometí ¿De acuerdo? Venga Va a ser un vídeo Un poco largo Pero bueno Ya sabéis Que yo cuando Coloco un vídeo En Youtube ¿Sabes? Yo creo Que lo entendáis Todo muy bien Y que no tengáis Ninguna duda ¿Vale? Amigos ¿Qué pasa Tiburoncillo? ¿Eh? ¿Qué pasa Que no cantas Oye a nuestros amigos? Venga máquina Tírale Venga Tira ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado Tú? ¿Sí? Tíralo Eso es Al hombre Es que te tenemos Que derrogar Aquí todos Venga Otro Venga 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 tiburón Tiburoncillo Venga Eso es Es un máquina Este Este sí que es un máquina ¿Sabes? ¿Qué pasa? Renegón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh mala leche Venga Pues vamos a ver Venga va Pañuelita ¿Qué pasa? Venga Pues vamos a ver Vamos a proceder Vamos a proceder a la pasta Va Bueno Vamos a proceder A abrir A bordes Bueno Amigos Aquí ya tengo El bizcocho Triturado Con negrilla ¿Vale? El cuscú Lo vamos a poner ahora La almendra La galleta Hoy le vamos a colocar pimiento ¿Vale? Le vamos a colocar pimiento Porque les va a hacer Bueno Es que aparte Les va a hacer mucha falta A los pajaritos El calcio Les voy a meter más calcio Porque viendo la experiencia que tengo con los pájaros Sobre todo con el galán Le vamos a doblar la dosis Normalmente le meto ¿Vale? Esto suele ser entre 3-4 gramos ¿Vale? Les vamos a meter 8 Las rayadas Para rayar El pimiento Para rayar el calcio La almendra Y la galleta ¿De acuerdo? Aquí tengo la ortiga ¿Qué vamos a hacer con la ortiga? Mira Mucha gente me dice Hiko Dice Es que yo la ortiga Como tengo mucha Pues Y claro Como un vez en cuando No se ve mucha la ortiga por ahí Pues yo la congelo Os explico Se puede congelar Pero os digo Ya no lo mismo Mira Aquí tengo más Mira como se quedan Se quedan mustias ¿Qué es lo bueno que tiene al congelar? Pues que estamos matando parásitos Cualquier germen que traiga también la planta Cualquier bicho que traiga la planta Lo estamos matando ¿De acuerdo? Que eso es beneficioso ¿Vale? Como vamos a hacer solamente Para hacer la pasta El extracto de ortiga ¿Vale? Esto ya no me vale Esto es para tirar ya ¿Vale? Pero sí que voy a aprovechar Como ya sabéis Que soy un enamorado de las raíces De la ortiga Porque la esencia siempre está en la raíz ¿De acuerdo? Entonces he cogido Todas las raíces de esa ortiga ¿Vale? ¿Lo veis? Y he cogido la parte Onde más semilla tiene ¿Lo veis? ¿Lo veis? Que madura que está Ya el color te lo dice todo morado ¿De acuerdo? Más raíz Mirad Mirad si tiene semilla esto ¿Vale? Entonces Voy a hervir esto ¿De acuerdo? Y ahora cuando esté hervida Vamos a proceder a hacer la pasta Hermanos ¿De acuerdo? Venga amigos Que ya os prometí un buen vídeo Porque resulta de que Hay un compañero que dice Ico Dices que resulta que Mis pájaros no tocan la ortiga La planta no la tocan Entonces yo ya le he prometido al chico Que vamos a hacer De cualquier manera Lo posible Para que tenga La vitamina E ¿De acuerdo? Venga amigos Amigo Pedro Os digo una cosa Esto que vamos a hacer Lo vamos a hacer así tal cual Porque Si tu pajarito Si tu pájaro No se come Lo que es lo verde Le vamos a dar verde ¿De acuerdo? Me gustaría meterle brócoli Pero yo no soy partidario De que si le metemos verde No meterle brócoli No meterle coliflor No meterle ¿Vale? Estamos hablando de meterle De una verdura a dos Ya tenemos el pimiento Ya tenemos la ortiga Podemos conseguir Que el pájaro cree una diarrea Y nos entre la seca al animalito Hay que evitar mucho verde Ya os digo yo Que yo cuando pongo a mejor El extracto de ortiga Se lo quito Al día siguiente Cuando le pongo el brócoli Sabéis que yo le pongo Como a máximo 4 horas El brócoli ¿Vale? El brócoli a las 4 horas Empieza a pochar ¿De acuerdo? Entonces no soy partidario Aparte que Cuidado A todos aquellos Que estéis concursando Con el tema de De la pluma El brócoli Dejarlo Sabéis que el brócoli Está dando dore Da dore El brócoli Entonces si lo usamos Como hobby El tema de Tener 4 pajaritos ¿Vale? Míralos ahí Que maravilla Si tenemos 4, 5, 6, 7, 8 parejas ¿Vale? No le metamos mucho brócoli Por el tema de dore Os saldrá dore Y si concurséis para la pluma El juez Os penalizará ¿De acuerdo? Mira que pasta sale Si es que Si es que Es una máquina Este bizcocho Este bizcocho No tiene nada azúcar Ya lo dije en el otro vídeo Nada azúcar El azúcar El que le demos que sea El azúcar Que pueda sacar La almendra La galleta Y el coco rallado ¿De acuerdo? El coco rallado Porque como estamos todavía Con épocas de frío El coco Y la almendra ¿Vale? Y el poco galleta Más el cañamón Que le echamos a la mistura Suficiente Para darle calorías ¿De acuerdo? Venga pues vamos a proceder A cocer Y a la ortiga Un segundito amigo Porque con una mano Ya sabéis Que con una mano Es muy complejo Hacer las cosas Es muy difícil Bueno amigo Ya hemos puesto la ortiga A hervir ¿De acuerdo? Raíces Evitar las raíces Que se queden arriba La raíz ¿Lo veis? Abajo Arriba no pintará la raíz Venga Todo abajo Y chafamos bien ¿De acuerdo? Y que vaya hirviendo Ah Otra cosa Se me olvidaba ¿Sabéis? Esperad Ah sobre todo Tener limpito Todo esto Una vez que hayáis terminado Que la mujer Os tirará de casa ¿Eh? Ser buenos con la mujer Os tirará A vosotros Y a los pájaros Todo limpio Higiene Acordaros que En todos mis vídeos Os digo Lo que tenéis que hacer Con la ortiga ¿Vale? Sacarle la savia De una manera O de otra Raíces ¿La veis? Lo que hago Cortarla ¿Ves? Para que resude Toda esa resina Que tenga la raíz En el Aunque son jóvenes Esta ortiga Pero bueno Ya habéis visto Cuando he cogido Ortiga madura ¿Vale? A toda la raíz Siempre se lo hago Y al tallo gordo ¿De acuerdo? Pues nada amigos Vamos a esperar Que a esto le queda Por lo menos Pues estamos hablando De 20 minutos ¿Eh? En 20 minutos Estoy con vosotros Compañeros ¿Vale? Ser buenos A ver A ver A ver ¿Veis? Ya está hirviendo Ya está hirviendo A la ortiga huele No creas que huele También la ortiga ¿Eh? ¿De acuerdo? Ya va para adelante Lo veis en el bol Como le está dando En el bol ¿Vale? Y el extrator puesto ¿Lo escucháis? Porque se va a quedar Un olor en tu casa Como no A ver Es un olor Como Te diría yo A ver de húmedo Como cuando cortamos El césped ¿De acuerdo? Ese olor ¿Vale? Venga Vamos a pegarle Un vistazo A los pajaritos A ver como van Venga va Que yo sé que os gusta Mira el tiburón ahí Canalla Esta blanquita Que chula Se está poniendo ahora Sí Están poniendo ya Mira, mira, mira Lo que le ha hecho La españolita No me da tiempo A sacárselo No me da tiempo Compañeros Está saltando ¿Quién? La ortiga El agua Mira como se está Tirándola ella Es sinvergüenza Es que intento Sacaros los vídeos Claritos ¿Sabes? Pero es que eso Como lo tengo de frente Me hace espejo ¿Vale? Mira, mira Si te crees que Aunque le ponga Tres canarias Es muy valiente Este macho Pero tiene ese defecto Que cuando ve un huevo Dice ese es mío Tengo que estar Más al loro Con él Macho ¿Qué te pasa Tanto a renegar Tu Eh Esta tira más A la nevada A la nevada Blanca ¿Sabes? Tira más al blanco Que al rojo Pero bueno A ver la mosaica A la roja Mírala Mira La verdad que estoy deseando Que venga el buen tiempo De verdad Mira como tiene A ver si os fijáis De la amarilla ¿Veis por detrás la cabeza? ¿La veis? ¿La veis? Le está saliendo la pluma Porque estaba encelado este Lo tuve que parar Con limón Con limón podéis parar El pájaro ¿Eh? El celo Y Cogiéndola Cogiéndola Un día tras otro ¿Lo veis? Lo veis detrás de la cabeza Que le está saliendo ya Ya tiene los cañones sacados La cogió dos o tres veces Yo digo la mata Pero bueno No puedo quitarle la canaria Porque Tiene que ser el dominante ¿Eh? ¿Qué estás cantando tú canaria? ¿Eh? Míralo Muy bien Eso es Eso es Venga Vamos para adentro hermanos Bueno Mientras que se hierve La ortiga Que ya le queda poquito ¿Cómo lo sabremos? Os explico Muy fácil Cogemos cucharita ¿Vale? Mira que verde está el agua ¿Lo veis? Esto quiere decir Que ya está cogiendo consistencia ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a mí me gusta Dejarlo más Apurarlo Y hasta que no veo el tallo Totalmente Marchitado Yo no paro ¿Eh? Venga Una cosita importante Que os iba a decir Mientras que se hierve Hervía el extracto Ah Escuchadme Siempre tapado ¿Vale? Siempre tapado Tapa cuando le vamos la La ortiga Mira Mientras que estabais En pausa Mientras que se hierve la ortiga He rallado El pepino Y luego lo he cortado Si lo veis A cachitos pequeñitos Pequeñitos ¿Vale? Esto le va a dar humedad A la pasta Aparte del cuscús ¿Vale? Cuscús mediano El que compro yo ¿De acuerdo? ¿Eh? El pimiento Bien 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 Triturado Y luego le ponemos Unos poquitos De trocitos ¿De acuerdo? Para que ellos lo piquen Lo van a agradecer El coco Digo el coco La almendra Ya está rallada La ponemos aquí ¿Vale? Ponemos ahí la almendra rallada Muy importante ¿Vale? Esperad Diente de ajo Le quitamos los polos ¿Vale? Y lo vamos a rallar ¿Por qué voy a meter Ajo ahora en la pasta de hoy? Os explico Con este cambio de temperatura Tanto frío Tanto aire Tanto Germen Que ha tirado el aire Y ha movido ¿De acuerdo? Los pajaritos están volados Están bufados ¿Vale? Todos lo sabemos Estoy hablando de exterior ¿Eh? Cuidado Entonces Vamos a ayudarle Ya que el ajo Nos va a hacer De antibiótico Por decirlo de alguna manera ¿Eh? El ajo es muy bueno Tanto para las personas Para ti Y para los pajaritos ¿Vale? Estamos acostumbrados A no A no hacer mucho caso A esa volada De la pájara O del pájaro Que Que vemos ahí Que está hecha una pelotita ¿Vale? Que apenas se mueve Baja, come, sube Y es por este frío ¿Vale? Normalmente yo Como os dije en el otro vídeo La moscicilina De las personas ¿Vale? Yo la uso Como Caso extremo Caso extremo Cuando el pajarito está Ya volado Bufado Que vemos que Está mal Entonces cuando uso Aquello antibiótico Pero mientras Para proteger Y para prevenir El ajo ¿Vale? Vamos a A molerlo Es que con una mano Lo vamos a tener mal Amigos Venga, os pongo el pausa Y enseguida Estoy con vosotros Vale, pues lo dicho El ajo ya está rallado Y la piel La apartamos Del ajo Yo nunca se la doy ¿Eh? Yo pongo solamente El diente de ajo En el agua Cuando se le pongo en el agua ¿De acuerdo amigos? Pues nada Vamos a proceder Es que con una mano Voy a poner Todos los ingredientes Aquí rallados La galleta El calcio El hueso de jibia O de sepia Como lo queréis llamar Y el coco Lo echaremos al final ¿Vale? Aquí Y ahora cuando vayamos a usar El cuscús Estaré con vosotros ¿Vale? Bueno, pues lo dicho A ver Esta ortiga ya está ¿Vale? La apartamos ¿De acuerdo? Vale Esto para limpiar ahora Ajo Almendra Calcio Calcio Y la galleta Pimiento Y pimiento a trocitos ¿Vale? ¿Qué hacemos? Esto Así Tal cual Tal cual Espera a ver Que es que Con una manita Como que no Lo limpiamos bien Y se lo echamos A la pasta Que habíamos hecho Con el bizcocho De tarta De tarta De diabéticos Acordaros siempre ¿Eh? Tarta de diabéticos El bizcocho El bizcocho Que tienen las pastelerías Pues Normalmente ¿Qué os iba a decir? Si la tarta Hacen el redondel Las esquinas Del bizcocho ¿Vale? Ellos la suelen tirar ¿Vale? Ellos la suelen tirar Entonces yo voy Y la recono ¿De acuerdo? Se la pido a ellos Y ya está Vamos a por El extracto Como os voy a querer El poquito ¿Vale? Sobrado ¿Vale? No hace falta más El extracto Lo dejamos enfriar Mira 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 Que esencia Tiene este extracto ¿Eh? Pues nada Os voy a dejar Y antes de echar El couscous Estoy con vosotros Bueno amigo Pues ya está frío El extracto de ortiga Ya está frío ¿De acuerdo? Madre mía Pero no veis el pozo Perfecto Echamos ¿Vale? Couscous ¿Vale? Echamos Estrato de ortiga Ya verás a muchos de vosotros Que bien os va a venir esto ¿Vale? Y esperamos A que se la beba ¿Vale? Esperamos a que se la beba Lo movemos un poquito Para que se filtre Bien El extracto Hacer las cosas Con una mano Y con la otra La cosa está jodida Pero bueno Vamos a esperar Y nada Son unos 5 minutos Que esté así Sobraos Bueno compis Ya está ¿Vale? Vamos allá A verte Un momento Que abajo Está lo mejor Vale Yo que conforme he estado En pausa Está limpiándolo todo Que no voy a la que he liado aquí En un momento De pucheros Y de todo ¿Vale? ¿Qué hacemos? Ahora va El coco No veas la paella Que le estoy haciendo yo A estos gandules ¿Eh? Para que luego No te saquen pajaritos No, es broma Es broma De vez en cuando Un poquito de humor No viene nada más Pero bueno Que intentar se intenta ¿Verdad amigos? Algunos dirán Hostia Es que resulta No veas lo que cuesta Las cosas de hacer Con una mano Pero no se adapta Algunos dirán Joder Es que No veas lo que me ha pasado Mira Nosotros los intentamos Intentarse intentar Pero Si no cuidamos bien A los pajaritos Pues ellos dirán Sí O te voy a dar lo justo Vale Mira si hay coco ahí ¿Vale? Joder Me está dando esta hambre a mí Movemos Pero como es muy difícil Con una mano ¿Vale? Me voy a ayudar De la mano ¿Vale? Me lo permitís ¿Verdad? Es que no está la cosa fácil Intentadlo otro grabar Y eso Mirad Mirad Que humedad Mirad ¿Eh? Húmedo ¿Vale? Y si veis que está muy húmedo Ahora verás Verás lo que tenéis que hacer Si veis que la pasta Está muy húmeda Aunque ya le he echado antes A ver si está aquí O dónde está Esperaros un momento A ver A ver A ver dónde está Un momento Os dejo que no No puedo Espera Un segundito